El presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, visitaron el parque solar en construcción más grande del país, con el propósito de conocer los avances alcanzados a la fecha. Tras un año en construcción, el proyecto presenta un avance cercano al 70%. Entre los hitos alcanzados, sobresale la instalación de aproximadamente 121.300 paneles solares. Más de 700 personas han sido contratadas en la fase constructiva del proyecto, de las cuales cerca de 120 son mujeres, y el 72% pertenece al departamento del Cesar. El proyecto de Enel Green Power, línea de negocio de Enel Colombia, está ubicado en el departamento del Cesar, y contará con una capacidad instalada de 187 megavatios en corriente directa, gracias a los más de 400.000 paneles que estarán interconectados en el terreno de 427 hectáreas. Con una inversión aproximada de 126 millones de dólares, La Loma es actualmente el parque fotovoltaico en construcción más grande de Colombia, y representa un gran aporte al proceso de transición energética. Una vez entre en operación, producirá 420 gigavatios años de energía por un periodo de 20 años, y podrá suplir las necesidades de aproximadamente 370.000 ciudadanos. Nos deja un departamento más competitivo, en vías, inversión social, en infraestructura educativa, ruta del sol casi terminada y solucionada, matrícula cero, y por decir, una de las más representativas estrategias que usted nos está mostrando el día de hoy, y es todo el ajuste de la política pública a nivel nacional para lograr una real transición energética, no solamente en el departamento del Cesar, sino en el país. Siempre se decía que el departamento del Cesar tenía un potencial frente al uso de energías alternativas, y se hablaba de 5.000 vatios hora por metro cuadrado, pero no había sido explotado porque realmente no existía una política pública en función del tema. Hoy su plan de desarrollo, con el trabajo de suministro de minas, que también lo felicito, ha hecho una realidad este tipo de proyecto, y también felicitamos en él por este trabajo que ha mostrado el día de hoy, la planta solar más grande del país, con 187 megavatios. Hoy estamos acá porque este es el lanzamiento del proyecto solar más grande que tiene nuestro país a la fecha. El más grande en todo sentido. Son más de 180 megavatios, son más de 400.000 paneles, son más de 250 empleos que se han generado localmente. Y es además un proyecto que tiene envergadura de conectividad para abastecer nuestra red eléctrica nacional. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.